Jenner, ¿qué tal? Muy buenas tardes para usted y los televidentes. Pues el mandatario del municipio de Malambo ha sido insistente con esta propuesta que le ha presentado al gobierno nacional en los últimos días. Él dice que se debe legalizar, que se debe autorizar el porte legal de armas de fuego para que la ciudadanía pueda defenderse de la delincuencia. Esto a raíz del incremento de la inseguridad en el departamento del Atlántico. Según el mandatario, no es justo que una persona inocente pierda la vida porque no se puede defender cuando los delincuentes llegan a robarlo, a intimidarlo o a extorsionarlo. Hoy los únicos que hay que desarmar en este país son a las personas que están quitándole la vida a nuestra gente. Hoy los únicos que hay que desarmar son a los que están cometiendo extorsiones. Hoy las personas de bien, los médicos, los empresarios, las personas que tienen su tierra, hoy las personas que luchan por llevar a sus hijos a la educación, que luchan por una vivienda, esas personas tienen derecho a la legítima defensa. No podemos desarmar a las personas de bien. Aunque la polémica es un poco, la propuesta es un poco polémica, pues los gremios en el departamento del Atlántico también se han mostrado de acuerdo con esta solicitud. Ellos dicen que quienes están armados de manera ilegal son los delincuentes y que son ellos a quienes hay que atacar, que la gente tiene derecho a defenderse. Los comerciantes y empresarios deben defender su vida, deben defender el patrimonio que está en sus establecimientos de comercio. Por lo cual es evidente que el delincuente sí está armado y el comerciante y el empresario no tienen las herramientas legales de defensa para poder ejercer esa defensa en sí en su negocio comercial. Por eso nosotros sí estamos de acuerdo en el porte del arma, porque debe existir un mecanismo de defensa para que en cualquier momento del acto delictivo ese comerciante y ese empresario pueda ejercer su defensa legítima. Pues tanto el mandatario como los gremios le solicitarán al gobierno nacional que se revise este decreto de porte legal de armas de fuego para que no se le pongan tantas trabas a la ciudadanía y puedan contar con su arma de manera legal y así defenderse. Esta es la información que registramos a esta hora desde Barranquilla a Kimberly Martínez para Red Más Oficial.